Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas del Loco del Huerto? Miren, hoy vamos a ver en la planta de tomate un síntoma muy clásico, muy clásico, que se da muchísimo en el tomate y en el chile. Estos dos cultivos sufren de un fenómeno que se llama pudrición apical. La pudrición apical es debido a la falta de disponibilidad de calcio en el suelo. Entonces, en este video les voy a decir cómo solucionar, pero les voy a enseñar pudrición apical en el fruto y la solución. Regresamos. Otra vez, mis amigos del Loco del Huerto. Y miren, esto en el tomate, esta mancha negra en el tomate, se llama pudrición apical. La pudrición apical es simplemente disponibilidad de calcio en el suelo. Ahora, ¿por qué no está disponible en el suelo? Bueno, sucede que no está disponible por mucho riego, muchos riegos, muchos riegos. Y cuando uno riega mucho la planta de tomate, sucede esto, esto, esto que se llama pudrición apical. Ahora, ¿cómo estamos solucionando ese problema de pudrición apical? Bueno, la solución es bien simple y muy sencilla. Sí, la solución es simple y sencilla. Dejen de regar la planta de tomate. Hay que regarla más bien, hay que regarla con menos frecuencia. Sí, si yo la dejo de regar, deja de presentarse la pudrición apical. Vean, estos tomates ya no tienen pudrición apical. Este tomatito que está acá tampoco ya no están presentando. Los nuevos brotes no están presentando pudrición apical. Y eso es debido a que dejé de regar la planta, la dejé de regar. Yo la regaba cada tercer día a esta planta, comenzó a llover y mejor decidí regarla una sola vez a la semana. Sí, una sola vez a la semana. Y vean, ya no hay brotes, ya de hecho se paró la pudrición. ¿Por qué se paró la pudrición? Porque ya no estoy lavando el suelo con tanto riego. Pero recuerden que el calcio, si se riega mucho, si se riega mucho la planta de tomate o la planta de chile, sucede esto, pudrición apical. Entonces es lo que debemos de hacer. Debemos de regar, dejemos de regar nuestra planta. Hay que regarla en lapsos más prolongados. Vamos a decir, si yo la estoy regando tres días, cada tercer día, ahora la voy a regar cada cuatro o cinco días para que el calcio que esté en el suelo esté disponible para la planta. Sí, entonces es lo que debemos de hacer. Ya saben, mis amigos del loco y amigas del loco del huerto, para evitar la pudrición apical, dejen de regar la planta de tomate. Ya no la rieguen tantas veces porque eso provoca que el calcio no esté disponible y se nos presente esa manchita negra en nuestro tomate y en nuestro chile. Y es por mucho riego. No es falta de calcio en el suelo, eso sí se los aseguro. Es por exageradamente riegos. Salen mis amigos del loco del huerto, nos vemos y a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.